¿Cuat? 014700 es? No, 3914700 Puedes apuntar Hola gente, soy Kassel Soy Lil Angelo Y hoy día tenemos un invitado muy especial Con ustedes, el gran Tío Weka Gente Para el día de hoy vamos a estar haciendo retos Hicimos unas preguntas en Instagram Desde el Instagram de Strongbox Desde el Instagram de Lil Angelo Desde mi Instagram, que estoy como Kassel Oficial Y queríamos que nos reten De repente quisieran ver algo que Nos va a costar mucho hacer Así que lo hemos apuntado en papelitos como estos Si es que no estamos dispuestos A hacer eso, tenemos que Tomar una shot El punto hoy día es emborrachar a este señor ¿Cinclamos? Vamos a ver ¿Algún saludo para tus fanáticos Que han venido a verte hoy día? No juego de verte, gracias ¿Alguna manera para el programa, Manu? De nada, acá con la gente Tratando de hacer mucho más música Para ustedes Solamente queremos que nos sigan Brindando ese apoyo incondicional Que tiene la gente de Lil Fan La gente de Kassel La gente que esté ahí pendiente de lo mío Y nada más Espero que les guste este programa Este pequeño juego Que estamos haciendo para ustedes Basta york Bastante york Basta york Basta borracho ya No, no, no ¿No vas a hacer como voy a regresar a mi casa? A ver La buena La buena es que estoy en mi casa Ya Vamos a ver ¿Quién arranca? Yang Ken Po 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 Ya, yo me libro Yang Ken Po Ya Ya con eso Dale, Año A ver que le toca Ya, que estaba separadito ¿Qué dice acá? Uy, ve Me pidieron que cante la canción Nada quedará No sé si lo pueden checar ahí Ahí se puede ver No, no se ve La canción Nada quedará A ver, búscame el coro Búscame el coro Ah, ah Nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas De hablar Pero sigue el ritmo A puertas cerradas Muy rápido Nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas De hablar A puertas cerradas Nada más de bonita Bravo ¿A quién le toca ahora? Vamos Ya, yo comencé Pero ahora que vayas avanzando así Para no estar perdiendo ¿O quieren el tiempo? ¿Quién es Yankepok? ¿O hay man? Yankepok 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 ¿Ya entonces va a quedar así? No, no, no ¿Ya es Yankepok? Ya es Yankepok Vamos, hijo Ya, pasame el número Ya, pasame el número Esperen un momento Ya gente, acabamos de encontrar el número Está a punto de llamar No somos conscientes de lo que vaya a pasar Ustedes califiquen su invitación Perdón Y Domi nos pisa, los amamos Va, vuelve a cantar ¿Cómo le pongo a cantar? ¿Cómo tienes que hacer servicio? No, no, no No, no, no Domi nos pisa ¿Qué tal servicio? Encontramos otro número, gente No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Uy, chuchu 346 minutos más tarde No te quieren contestar ¿Qué tal están perdiendo? Buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es Bencio Con mucho gusto atender este pedido Aló, ¿qué tal? ¿Puedo hacer el número de telefónico, por favor? Eh, sí Del que lo estoy llamando Este es Sí, bueno, ¿puedes brindar, por favor? 942 942 942 Sí 629 Ya 4 3 5 Perfecto, su nombre, por favor Javier, me llamo No, Javier, su dirección, por favor Me encuentro en Te vas, te vas, te vas En la avenida Javier Prado Cuadra 10 ¿Y es que, Javier, no? 1053 ¿1053? Sí ¿Y es Javier Prado Oeste o Oeste? Voy a preguntar Lo que pasa es que Recién he llegado de Arequipa Y no, no, no conozco muy bien Este En todo caso Si le puede dar 153 Tienes que llamar a la tienda que está en Céptico Ah, voy Voy a llamar Ya Voy a llamar Que Que yo tengo el hoy como A mi manera A mi estilo Yo Eh, un poco Me confundo, ¿no? Ya, yo voy a llamar Más bien ¿Te pasa el número? Sí, por favor Sí, cabrón, no se preocupe Le voy a agradecer 3-9-1-4-700 ¿Cuatro? 0-1-4-700 es No, 3-9-1-4-700 3-9-1-4-700 Puedes apuntar 0-1-4-700 Ya, le voy a agradecer Ya, joven 4-700 Muchas gracias Yo le meto mi manera Mi estilo Ya Muchas Muy amable Muchas gracias, señor Yo no sabía qué hacer, güey Yo no sabía qué más decir Yo no sabía qué hacer así Porque no podía hablar, güey No te lo juro No podía hablar, güey Uno dice Ya me compro Ah, recién está Que me regresa el alma al cuerpo Fue demasiado Fue demasiado Ya Volvamos Yankyempo Está bien viejo Papi, la hipotelita Yankyempo 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 Ah, que te lo metas ¿Tú? Sí El es metado Uy, me voy Está cayendo a pelo a pelo Está cayendo a pelo a pelo Nunca... Disintrovisar, disintrovisar Vamos ¿Te damos palabras o no? ¿Quieres que te damos... ¿Quieres que te damos... Ya, con palabras Ya Un, dos, tres, va Oh Yeah, 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 yeah Comienza con el faraón Dice Oh, my God Oh Oh Strongbox Yeah, 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 yeah Me tocó la palabra faraón Vamos a meterle en la improvisación Le meto y mira Le metemos con el ron Vamos a batear Este es von ron Sí, sí, sí Y metemos Porque así es como lo hacemos Yau Después verás como bebemos Nos mareamos Y así donde estamos Campeón Yeah, yo soy el campeón El que batea El que tiene aquí el ron De toda la marea Yo no sé lo que hace Pero tengo mujeres Que me perrean Vida Tengo la vida Yo no sé Pero no la tengo yo perdida La tuve años atrás Pero de todo esto Yo encontré ya mi salida Uuuu Bien, hermano Que gran Joe Gambo, por favor Fuerte más para llegar ¿Dónde está la gente? No hay gente atrás todavía Algún día va a tener gente atrás Que esté aplaudiendo ahí Por Zoom Claro, por Zoom Tenemos que hacer el stream Bueno, continuamos Con los retitos Vamos a ver Pero hay papelito en esa Hasta ahorita nadie toma Yang Ken Po Yang Ken Po Yang Ken Po Yang Ken Po Claro, claro Vamos a querer una piedra, loco Conme huevos, tío Vamos a hacer juego ¿Qué prefieres? ¿Eso o ron? Creo que es ron Va, pe, va Está bien que él va a inaugurar el roncito Ey, ey Vamos a ver Un poco, es el pollo No, hermano No te preocupes Flor de caña Igual de acreso Pero por lo mal no lo huele Porque tiene A ver Mi amor Ya, ¿Mucho? Gente, vamos a poner el roncito por acá Por los trombos No nos auspilla Eso es por el trombos No sé si lo he puesto Pero no, ya dije el nombre más bonito Qué importante Va, muchachos Flor de ñaña Flor de ñaña Vale Vamos Adentro Un, dos, tres, va Qué hombre Váronil Váronil Vamos con lo que sigue ¿Sabes cuál es cuál, no? El que está mojadito Este no es Este es el que está mojadito Este es el mío Si me toca Este es mío Protocolo, sí Pero te has quedado seguro Tienes que en casa no salgan Ya Yang, Gen, Po Yang, Gen, Po Esta que salga Esta que es fácil, lo que Esta es peor la casa Oye, ¿Tú crees que ha sido fácil Y afuera Un piso Y improviso Un número desconocido Y cántale feliz cumpleaños Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¿Tú vas a quedar en contacto? En contacto En contacto En contacto Y si llamamos al episodio ¿Te acuerdas que te llamé? Bueno, también canto Un pendejo Segundo intento Contéste, ¿no? Contéste, ¿no? Feliz cumpleaños a ti ¿Qué onda, po? Nada, manita, nada Estamos acá haciendo una Unos retos ¿Qué onda? Yo le mando más bien por Por hacer huevada Yo le mando Estoy haciendo un porro tranquilo Sí, mando ya Lo siento, lo siento Sí, sí, sí Blah, blah, blah Gracias por recordarte Es mi cumpleaños No te quería preguntar un piro Como damos Es un momento privado Ya, continuamos Ya en qué enpo Ya en qué enpo Ya en qué enpo Ya en qué enpo Ya, ya, perdón No, huevo, si estabas acá ¿Por eso fui piedra? ¿Para qué vas a cenar, mira? Estabas acá Ya Ya ¿Para qué vas a cenar? Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ah, su mano Ya más bien improvisado Yo soy mal improvisando No, sé No, no No, no No, no No, no, no Yo soy mal improvisado Yo soy mal improvisado Yo soy mal improvisado Yo soy mal improvisado Vamos a echarnos acá No, no, no No, no No, no No, no No, es que es poco, pero no es poco Ya, ya, ya No sé No sé, porque siento toda crezo, loco Crezo Estoy con COVID, creo No No Oh no Estaba fuerte en la calvona ¡No! Mátele, mátele Te lo veo bien que cantea Brian Myers Ken Po Confío en ti Confío Dice Imito a un cantante de tu preferencia Aparte de Faraón Aparte Faraón Esta es su juicio No sé si tu boca está besando a vos En estos momentos En estos momentos En estos momentos Y yo sé Y tus ojos ya se olvidaron de mí De los pensamientos Bien, me encanta como imita a Rosy War Gracias Demenda, Rosy Salosa Rosy Su cabeza Ay, ay, ay Ya 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 Canta una canción infantil a tu estilo ¿Es verdad? No Saludos para el baby Saludos sobrino Para Fabi Para el Fabi Para el Sobri ¿Pero que? ¿Una pizza? No, 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 no Mentele a tu estilo A tu manera A mi manera A tu manera A tu estilo La bacalola Bueno, ¿tú sabes cuantos likes tengo en TikTok por la bacalona? ¿Decirme? Es verdad Ya sé ¡Métenle, métenle bien! Agarra Esta es la versión Baca Lola La bacalola tiene cabeza y tiene cola La bacalola, la bacalola tiene cabeza y tiene cola ¿Y cómo, cómo hace? Hace Mua 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 Es el problema del alcohol Es el problema del alcohol Tengo de mañana Yang Kempo Yang Kempo Yang A mano cambia Ya toca Me toca como para el Oye, ¿pero es que hace? La que ha cambiado de mano Yang Yang Kempo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? You know Ayayay Vamos a ver ¿comer orégano? ¿comer orégano? anda bien habla ¿comes orégano o yo? yo vamos a darle su suelo la gente quería vernos tomar esta huevada y lo voy a borrar casi me rayo conmigo también ya vamos al segundo ustedes pensan que es el primero usted pidió un otro es otro mentiroso voy a poner acá el detector es mentira ¿como puede hacer? él no la piensa si ni la pesó garganta profunda quedan 5 señores 1,2,3 vamos yan ken po yan ken po yan ken po hola viene el reto que llame alguien al azar ya gente en el reto salió diciéndome que llame alguien al azar aparte que hiciste eso hay que agregarle algo no especifico así que vamos a agregarle algo le voy a decir un pedazo de una canción a ver si la continúa y la persona escogida si es que no es andro creo que puede ser destro ¿no tienes destro? vamos a ver con que me va a salir destro que canción le puedo cantar cher moreeeena moreeeena yAL tu onda o morena? moreeeena moreeeena Mueve esa cabrada de aquí en Coira El mundo se baile en el guau guau ¡Vamos! 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 Vamos a quedar mal contra todo el público nacional ¿Que pasa? Vamos a hacer un saludo para gente de Tron Sobrate de Tron Se llama Manu cuídate A mi flaca y mi vieja Saludos para su flaca y para su vieja Cuídate de Tron 3 intentos Manu Yo creo que esos 3 intentos te van a costar a 3 seguidores ¡Molín! ¡Molín! ¡Yan Ken Po! ¡Yan Ken Po! ¡Yan Ken Po! ¡Yan Ken Po! ¡Ya! 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 ¡Canta un tema de tu preferencia! Por ti, la gente quiere por ti No se acuerda sus letras, te apuesto lo quieras ¿Mía o cualquiera? Tienes el espacio para promocionarte A ver... ¡Pizza! Esa guacho 346 minutos más tarde Tengo que verte ir No se si con esto yo pueda seguir Tenerte y luego tener que dejarte ir No se si es vivir Ya no se si reir Es que hasta ahora yo lo comprendí Que quizás tu no eras para mi Aunque sé que fui feliz Y si no estás siento que todo falla Mi corazón al mundo está que calla Estoy llevando un nudo en la garganta De lo que siento por ti Me encuentro a nadie de la misma talla Los recuerdos me llegan y a mi me dañan Yo solamente busco la manera de poder seguir sin ti ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Dónde lo pueden encontrar? Pueden buscarlo en Youtube Pueden buscarlo en Youtube ¡Yan Ken Po! ¡Yan Ken Po! ¡Yan Ken Po! ¡Coño! No No ni cagando Tomar zumo de limón No Ah Y peor que estoy cagando No Tomo de limón Osea igual ¿Es el shot o el zumo o el limón? Prefiero el shot ¿Si? Si si En pila hermano Por mientras anda contándole a la gente Que es lo que se viene la próxima semana Tenemos dos temas Que usted Tú que tienes en mente ¿Qué temas tienes pendientes? Se viene un pequeño Un remix de un reggaeton Ayayay Ya sonadito Y de ahí chambeando Mil de mente en un álbumcito Ayayay Hace poquito sacaste un temito ¿no? Si un temito para bien y para mi hijo Y ya De ahí lo hemos colocado por lo mío Por lo mío Por suerte que no iba algo porque estoy cambiando uno Ayayay El nombre Y sin decirme que va a contener el álbum El nombre ya me falta Por lo mío Ahí sonadito Así que ya gente Esperenlo Vamos a soltarlo junto a la gente el trombo En esaena Un poquito el dato O sea Esto va por ti Barras Va por ti Va por ti Va por ti Y por lo mío Por lo tuyo Por lo tuyo Por lo tuyo No, por lo mío Por lo tuyo Por lo tuyo Y ahora Tú eres como un huevo de eracho Pero yo no fui yo Dios Ya está ahí O sea, como que no me convence Ya que eso no toma más Sí, sí, sí Ya gorda Ya gorda Vamos ¿Qué ando? ¿Qué ando? ¿Qué ando? ¿Qué ando? ¿Qué ando? Yankeenpo 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 Ya pe mano Puta mano Ya pensabas que era chiste Ojo Tieneme, teneme, teneme Un tren de Tiktok Hago un tren de Tiktok ¿Cuál? ¿Cualquiera? Tienes que quieras Tienes canto Tienes baile Si Tu decide Le ponemos eco mano Le ponemos eco mano Le ponemos eco edición Vas a ver cómo pasa nada Pero espectacular A ver Talking to the moon Trying to get to the moon Bien Y nos queda solamente una última ¿Qué ando? ¿Qué ando? La mierda Ya Ah ya te sé cuál es Fu Manchu Yankeenpo Puta madre Me querrí mucho Ay joder Llama a alguien y dedicale un tema ¡Aaah! ¡Venga! ¿A quién vas a llamar? No sé a quién va Qué buena Aló 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 Cristina Aló Cristina ¿Y aló? ¿Y aló? Yoel, Yoel ¿Aló? ¿Aló? No sé a mi de Cristina Ah, correcto ¿Dentro cuánto podría volver la llamada? Disculpe ¿Y aló? 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 No sé qué pasó Me gustó La forma en la que se me acercó ¿Y aló? No sé qué pasó Me gustó La forma en la que se me acercó No sé qué pasó La provee Me gustó Después nos fuimos a ser el amor Yo creo que no lo talé de Cristina ¿Qué? Yo creo que no lo talé de Cristina Yo lo siento No, estoy haciendo unos retos ahorita con la gente de Strongbox Y este... Estábamos llamando así un reto de un amigo que le tocó llamar Así que... Tenía que cantarte algo Ah... Ya, ok Igual... Gracias, gracias por contestar y ya Y ya Listo Listo, chao, cuídate Me estoy bien pego, ¿no? Me estoy bien pego, ¿no? Te pasé Te pasé Yo pasé Pero ya, pues... Ahí está Nos hicieron los retos Acabamos a todos los retos que nos pusieron Algunos retos del huevo no los hemos hecho Por claras razones Yo soy asquieto Por claras Arras Por claras razones porque yo soy bien asquieto Y... Bueno, ellos también tienen sus motivos Por eso hemos tomado el rom Tal vez no lo habíamos acabado Pero... Nos despedimos con un shot de uno, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Ese borracho, ¿no? No, es que no tomó ni pinches Me quieres tomar mazo, ¿eh? Está la cueva, ya, gente Tapate ¿Estás seguro? Tapate Y para mí falta un poquito porque ya estoy... 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 Bueno, gente, antes de tomarnos el shot Este... Nada, Joey ¿Algunas palabras que quieres decir? Eh... Nada, agradecer gente por... Por la invitación, por haber estado acá Eh... Que la gente esté atenta a los proyectos que se vienen, ¿no? Tanto Strongbox, como de... Angelo, de Castle, el mío Y... Toda la gente que está detrás también de... De todo este equipo, así que... Chévere por el apoyo y sigan compartiendo los temas, ¿no? Y... La página de Strongbox Exacto, gente No olviden que se vienen más temas de... Strongbox Session Se vienen más temas de lo que es... Strongbox Academy Agradecerle a la gente por toda la gran acogida que nos están dando en cada una de las cosas que estamos subiendo No solamente aquí, sino también en los canales de Instagram Y... Y... Nada... Super feliz por... Por lo... Por como nos están apoyando Sigan apoyando, nos comentando Estamos leyendo cada una de las cosas que nos... Que nos ponen en los comentarios de los videos y también en inbox Así que... Que nada... Gracias Coméntenos... Coméntenos con... O sea... No nos gusta tu programa, díganlo... Eh... Si quieren... Te pasa una dirección y nos podemos ver... ¿No? Si no te gusta el contenido, nos podemos ver y podemos hablar de algo respecto... Eh... Pero si te gusta bien... Podemos ser amigos... Por eso... Por eso... Se fue un poco agresivo... No, pero... O sea... En serio... Si quieren comentar y decirnos... Les falta algo... Necesito ver más... Coméntenos... Porque estamos en un proceso de mejorar las cosas... Y creo que eso nos va a beneficiar a todos... A ustedes tanto como el público que consume nuestro producto... Y a nosotros para mejorar el producto... Exacto... Porque al final esto lo estamos haciendo netamente... Por y para ustedes... Es full música... Full entretenimiento... Full conocimiento también... Porque le estamos dando... Algunas cositas que... Deberían de saber acerca de la música... Y nada gente... Eh... Suscribanse... Dejen su comentario... Dejen su like... No olviden de compartir este video... Yo soy Lilandelo... Yo soy Joey Kang... Y yo fui Castle... Y esto es... Strongbox... ¿Qué Strongbox que era? ¡Trettenimiento! ¡Es Trumpbox y entretenimiento! ¡ 정부! ¡Salud Catín! ¡Nos vemos en el próximo... ¡Trumpbox entretenimiento! ¡Salud! Yo hice como que tomé el pedido también